¿Alguna vez te has preguntado si un código oculto en la Biblia realmente podría predecir la fecha exacta del rapto en 2024? Bueno, hoy vamos a explorar este fascinante tema y presentaremos nueva evidencia que sugiere esta posibilidad. ¿Estás listo para descubrir una revelación que podría cambiarlo todo? Nueva evidencia sugiere que el rapto está a punto de ocurrir en 2024 y usted se sorprenderá. Si sientes la incertidumbre del futuro y la inquietud por el fin de los tiempos, este vídeo es para ti. El rapto es un evento significativo en el cristianismo que implica el regreso de Jesús para llevar a sus fieles al cielo, ya sean vivos o muertos. La idea es que Jesús rescatará a todas las personas buenas que siguen sus enseñanzas. Aunque la palabra arrebatamiento no aparece en la Biblia, el apóstol Pablo mencionó en una carta a los tesalonicenses que Jesús descendería del cielo con el sonido de una trompeta, y luego todos los creyentes muertos volverían a la vida. Después de eso, los creyentes vivos también se levantarán para encontrarse con Jesús. Los evangelios también mencionan el regreso de Jesús a la tierra desde el cielo. Algunas personas asocian el rapto con Jesús reinando durante mil años después de su regreso, como está escrito en el libro del Apocalipsis. Sin embargo, no todo el mundo cree en esta interpretación. ¿Sientes que estamos viviendo en los últimos días? El Apocalipsis se desarrolla ante nuestros ojos y la Biblia, con sus enigmáticos versículos, es el manual imprescindible para comprender estos tiempos. Por eso, puse a disposición un libro electrónico exclusivo. La verdad detrás de las profecías bíblicas, para que lo descargues ahora mismo en el primer comentario fijado. Así como la Biblia revela secretos profundos, esta guía revela los misterios del Apocalipsis y otras profecías bíblicas. Si bien muchos luchan por comprender los mensajes ocultos, este libro ofrece un análisis claro y revelador, que lo guiará a través de las profecías con perspicaces ideas e interpretaciones esclarecedoras. No te pierdas esta oportunidad. Haga clic en el primer comentario fijado y consiga su copia ahora mismo. Las unidades son limitadas. El rapto es un tema sobre el que muchos tienen diferentes opiniones sobre cuándo ocurrirá. Algunas personas creen que sucederá antes de un periodo difícil llamado tribulación, mientras que otros piensan que sucederá después. Aquellos que creen en el rapto a menudo se identifican como dispensacionalistas, ya que creen que Dios hace nuevas promesas a su pueblo en diferentes momentos de la historia. La fascinación de los cristianos por el fin de los tiempos no es nueva. En el siglo XVI, figuras como Francisco Herrera discutieron sobre el cumplimiento futuro de las profecías. Los puritanos en América también estaban involucrados en esta expectativa, esperando el regreso de Cristo en los siglos XVIII y XIX. Durante este periodo tuvo lugar un gran avivamiento cristiano, conocido como el Gran Despertar, y personas como William Miller intentaron predecir cuándo Jesús volvería. Durante la Guerra Fría, el interés por las profecías aumentó debido al temor a una guerra nuclear. En tiempos más recientes, especialmente a medida que se acerca el año 2000, ha aumentado el entusiasmo por el fin del mundo. Libros y películas como la serie Left Behind mantuvieron vivo este interés. A pesar de muchas predicciones, el rapto aún no ha ocurrido. Pero el tema continúa intrigando a muchos, quienes siguen curiosos sobre cuándo podría ocurrir. Los teólogos tienen diferentes ideas sobre el momento del rapto, lo que refleja la diversidad de interpretaciones sobre este evento. Tres puntos de vista principales sobre el rapto son el pretribulacionismo, el post-tribulacionismo y el pre-ira. El pretribulacionismo sostiene que los creyentes se enfrentarán a tiempos difíciles. Según este punto de vista, Dios eliminará a la iglesia antes de los últimos siete años de dificultades, conocidos como la tribulación. Creen que el castigo de Dios ocurre durante este periodo, y que el rapto es distinto de la segunda venida de Jesús a la tierra. El post-tribulacionismo, por otro lado, sugiere que los creyentes llegarán al final de este periodo. Según este punto de vista, la iglesia estará presente cuando Jesús regrese para comenzar su reinado. Los creyentes se encontrarán con Jesús en el aire, y luego regresarán a la tierra con él. La pre-ira sostiene que los creyentes serán arrebatados antes del castigo final de Dios. Según esta perspectiva, el castigo de Dios comienza unos tres años y medio antes del fin. La iglesia sería removida poco antes de que comenzara este castigo. Este punto de vista es similar al pretribulacionismo en que considera el rapto separado de la venida final de Jesús, pero difiere en el momento del castigo divino. Bueno, ahora quiero tu opinión antes de continuar. ¿En cuál de estos tres puntos de vista crees? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Parece que están ocurriendo varias señales del fin de los tiempos, lo que indica que el rapto puede ocurrir en 2024. Una de esas señales son los grandes terremotos y los desastres naturales. Jesús mencionó en Lucas 21.11 que grandes terremotos, hambrunas y pestilencias ocurrirían en varios lugares como indicadores del fin de los tiempos. Actualmente estamos viendo un aumento de desastres naturales, como terremotos y condiciones climáticas extremas, que causan una destrucción generalizada y afectan a millones de personas en todo el mundo. Los expertos advierten sobre un inminente gran terremoto que azotará el sur de California. Además, nuestro planeta se enfrenta a una crisis climática que se traducirá en sequías, incendios forestales y altas temperaturas, impactando el medio ambiente y la vida de las personas. En Génesis 41, José almacenó grano durante años de abundancia en preparación para la hambruna. Esto nos enseña a ser mayordomos sabios, preparados para tiempos difíciles, respondiendo con sabiduría, bondad y generosidad durante las crisis. Los desastres naturales nos recuerdan la fragilidad de la vida y nos animan a centrarnos en los tesoros celestiales, como dijo Jesús en Mateo 6.20. Durante las calamidades, podemos demostrar el amor de Dios a través de actos de bondad y solidaridad con quienes sufren. Estamos llamados a orar por el mundo durante los desastres, creyendo que la oración puede traer consuelo y esperanza. Como seguidores de Cristo, nuestra respuesta debe estar llena de oración y acciones compasivas, recordando nuestra esperanza en Cristo incluso cuando las cosas parecen sombrías, confiando en el Señor, nuestro refugio y fortaleza, como nos dice el Salmo 46.2. Otra señal del fin de los tiempos es el surgimiento de falsos cristos. Jesús nos advirtió sobre las personas engañosas en los últimos tiempos, advirtiéndonos que tengamos cuidado con los falsos cristos y los falsos profetas, que engañarán incluso a los fieles. Hoy en día, muchos afirman tener conexiones especiales con Dios, pero eso desvía a la gente. A medida que pase el tiempo, aumentará la rebelión contra el cristianismo tradicional, lo que conducirá al surgimiento del anticristo y un falso profeta, como se describe en Apocalipsis 13.1.15. El falso profeta parece ser amable, pero engaña con palabras poderosas, trabajando junto al anticristo para desviar a la gente para que lo adore. Un engaño similar ocurrió en la iglesia primitiva, como se ve en Hechos 8.9.24, con Simón el Mago. Jesús advirtió sobre estos engaños, enfatizando la importancia de permanecer vigilantes y adherirse a las enseñanzas de Dios. Hoy, en medio de una avalancha de información, discernir la verdad es crucial. Debemos examinar las enseñanzas a la luz de la Biblia y aferrarnos a sus verdades en medio de un mar de falsedades. Recordemos a los vereanos de Hechos 17.11, quienes escucharon con entusiasmo pero compararon las enseñanzas con las escrituras. Debemos imitar su diligencia estudiando la Biblia y buscando la sabiduría de Dios. No debemos dejarnos influenciar por personas carismáticas o signos impresionantes. Nuestra fe debe descansar en el carácter inmutable de Dios, no en líderes humanos ni en acontecimientos milagrosos. A medida que se desarrolla el engaño, debemos difundir el mensaje genuino de Jesús, actuando como embajadores de la verdad. Al ponernos la armadura de Dios, podemos resistir el engaño e iluminar el camino a otros en un mundo confuso. Además, la predicación del Evangelio a todas las naciones es una señal importante del fin de los tiempos. Jesús dijo en Mateo 24.14 que el Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta profecía se está volviendo más real en el mundo actual gracias a la tecnología y la comunicación global, que nos unen a todos. En Hechos 8.26.40, vemos a Felipe compartiendo el Evangelio con un etíope, destacando el compromiso de la iglesia primitiva de difundir el mensaje más allá de Israel. Hoy tenemos la oportunidad de continuar esa misión utilizando herramientas modernas como la tecnología, las redes sociales y las misiones globales. El concepto de compartir el Evangelio con todas las naciones nos recuerda cuán inclusivo es el plan de Dios, animándonos a abrazar la diversidad y comprender que el amor de Dios trasciende las barreras raciales, culturales y geográficas. Ver esta profecía cumplida nos llena de esperanza y muestra el poder transformador del Evangelio, además de recordarnos nuestra bendita esperanza, el regreso de Cristo. Además, hay guerras y rumores de guerra. En Mateo 24.6, Jesús habló sobre la posibilidad de guerra y conflicto, algo que parece más relevante que nunca en el mundo actual. A menudo escuchamos sobre conflictos entre países, contenciones y disputas constantes dominando las noticias. Por ejemplo, la situación actual en Israel, donde hay un conflicto entre Israel y Hamas, llama la atención y plantea dudas sobre su conexión con las profecías bíblicas. Las repercusiones de esos conflictos son graves y provocan el desplazamiento de las víctimas y una destrucción generalizada. A pesar de que han transcurrido más de 75 años desde el fin de la Tercera Guerra Mundial, la amenaza de otro conflicto importante todavía se cierne sobre nosotros. Con los avances tecnológicos, incluidas las armas nucleares y otras armas peligrosas, el potencial de conflicto global ha aumentado significativamente. Persisten guerras más pequeñas y conflictos regionales, lo que genera preocupación sobre su posible escalada hacia una guerra de mayor escala. Esto plantea preguntas profundas sobre lo que podría desencadenar una Tercera Guerra Mundial, y las enseñanzas bíblicas ofrecen ideas sobre los posibles resultados de estos conflictos. Sin embargo, en medio de la incertidumbre y el miedo que rodean la perspectiva de la guerra, hay un mensaje de esperanza en la paz ofrecida por Jesucristo. De narraciones bíblicas, como la del rey Josafat, quien logró la victoria mediante la fe y la oración, se nos recuerda el poder de la confianza en Dios incluso ante la adversidad. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser pacificadores en nuestras comunidades, abogando por la comprensión, la reconciliación y la paz en medio de tensiones y conflictos. Es crucial que demos prioridad a los problemas eternos y difundamos el mensaje de esperanza que se encuentra en Cristo. Si bien el mundo puede estar sumido en la confusión, nuestro enfoque debe permanecer en promover la paz y compartir el amor de Cristo con los demás, ofreciendo un rayo de esperanza en medio del caos. Luego, viene la idea de una tierra nueva, como promete la Biblia, desafiándonos a repensar cómo cuidamos nuestro planeta mientras esperamos su renovación. Muchos cristianos reconocen la importancia de la gestión ambiental, inspirados en Génesis 2.15, que nos instruye a cuidar la tierra. Esta administración es una expresión de nuestra fe y esperanza en la promesa de una tierra completamente restaurada. La visión de una tierra nueva nos da esperanza y da forma a nuestras acciones, recordándonos que nuestros esfuerzos por sanar y proteger la creación reflejan la restauración final por venir, revelando el plan de Dios para la humanidad. Redención y restauración de toda la creación. Cumpliendo esta promesa, avanzamos con esperanza, sabiendo que Dios hará nuevas todas las cosas en el futuro. La transición del viejo mundo a la nueva tierra no es sólo un acontecimiento lejano, es un camino ya iniciado, marcado por acontecimientos significativos e intervenciones divinas que muestran el poder de la fe y la redención. A pesar de pruebas como terremotos y pandemias, estos acontecimientos señalan la llegada de una nueva creación. Mientras navegamos por esta transición, nuestra fe actúa como nuestra guía, guiándonos a través de tiempos cambiantes y ayudándonos a comprender la esperanza de la nueva tierra prometida por Dios. No somos sólo espectadores, sino participantes activos en el plan de Dios, contribuyendo al desarrollo de su propósito divino. Cada acto de bondad, cada esfuerzo hacia la gestión ambiental y cada paso dado hacia la paz y la justicia, desempeña un papel en la preparación del camino para la nueva tierra. La nueva tierra, tal como se describe en el Apocalipsis, no es sólo una idea, es una promesa de Dios, un rayo de esperanza que señala una era transformadora para toda la creación, especialmente para los creyentes. Representa la culminación del plan de Dios para la redención, una restauración profunda que afecta todos los aspectos de la vida y la fe cristiana. Isaías 65, 17, captura la esencia de la nueva tierra para los creyentes. Una renovación completa de la creación donde los efectos del pecado, el sufrimiento y la muerte son olvidados, reemplazados por la paz y la justicia eternas. Esta anticipación de la nueva tierra afecta la forma en que vivimos nuestras vidas hoy y requiere una fe vibrante que espera ansiosamente el reino de Dios. Esta fe, se refleja en la forma en que cuidamos la tierra, tratamos a los demás y crecemos personalmente en nuestra relación con Cristo, participando activamente en la obra redentora de Dios. Los acontecimientos recientes, como las crisis ambientales, la pandemia y los conflictos crecientes, se hacen eco de las profecías bíblicas que piden a los creyentes que encarnen los valores de la nueva tierra venidera. Los cristianos tienen la responsabilidad de cuidar la tierra, reflejando la esperanza para la nueva tierra a través de la administración ambiental y el compromiso con la justicia social, la paz y la difusión del Evangelio. Estos esfuerzos anticipan la justicia de la nueva tierra como se describe en Amós 5.24. Las señales alineadas con la profecía bíblica llaman a los creyentes a la vigilancia y el estado de alerta, como se enfatiza en Mateo 24.42. La agitación global, los desastres naturales, la decadencia moral y la restauración de Israel señalan el inminente regreso de Jesús. Los creyentes deben permanecer firmes en su fe en medio de los cambios culturales preparados para el regreso de Cristo. Mientras los siervos esperan el regreso del Maestro, Jesús enseña la importancia de la vigilancia y la preparación, recordando a los creyentes que la hora sigue siendo desconocida. Lucas 12.35.54. Este llamado no es de miedo sino de preparación, instando a los creyentes a profundizar su relación con Dios, orar sinceramente y compartir el Evangelio con fervor. Las señales del inminente regreso de Jesús nos recuerdan la soberanía de Dios, lo que nos lleva a la anticipación y al gozo práctico. Prepararse para el regreso de Jesús implica alinear la vida con los principios bíblicos. La parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas, Mateo 25.1.13, ilustra la necesidad de espiritualidad y preparación, profundizando la fe a través de la oración, el estudio de las escrituras y el arrepentimiento, asegurando que los creyentes sean una comunidad preparada. El compañerismo es vital para la espiritualidad y la preparación, como se ve en Hechos 2.42.47. Compartir recursos, orar juntos y apoyarse mutuamente, nutre espiritualmente a los creyentes, especialmente durante el aislamiento. Prepararse para el regreso de Cristo, significa vivir el Evangelio en todos los aspectos de la vida, buscando la justicia, la misericordia y la humildad. Mikeas 6.8. Insta a los creyentes a defender la mayordomía de la creación, apoyando a los grupos marginados y compartiendo el amor de Cristo a través del evangelismo y el discipulado, como se indica en Mateo 28.19.20. Superar obstáculos espirituales como el orgullo, la avaricia y la envidia es crucial para la preparación, ya que estos pecados obstaculizan el crecimiento espiritual, enfatizando la necesidad de virtudes como la humildad, la generosidad y el perdón. Las narrativas bíblicas y los ejemplos contemporáneos ilustran la naturaleza destructiva del pecado e instan a los creyentes a cultivar las virtudes. Mientras se preparan para el regreso de Cristo, los creyentes deben estar atentos, preparándose espiritual y prácticamente alineando sus vidas con los principios bíblicos, viviendo en comunidad, compartiendo el evangelio y superando obstáculos espirituales. Deben encarnar los valores de la nueva tierra que está por venir y esperar con impaciencia el regreso de Cristo. La revelación profética de Jesús a sus discípulos sobre la iglesia y la nueva comunidad de creyentes formada por judíos y gentiles que forman el cuerpo de Cristo fue gradual. Jesús introdujo esta revelación en Juan 14, entre palabras familiares, desarrollando progresivamente sus enseñanzas sobre la iglesia. A medida que se revelaron más detalles, Jesús declaró sucintamente la esencia de la bendita esperanza y el arrebatamiento. Prometió preparar un lugar en la casa de su padre y aseguró a los discípulos de su regreso para llevarlos allí, sentando las bases para la doctrina de la salida de la iglesia. Además, Jesús comunicó claramente a sus discípulos su inminente regreso al cielo y sus preparativos, garantizándoles un lugar eterno. Les aseguró que, así como les prepararon, a un lugar volvería para llevarlos consigo. Esta promesa fue hecha de forma clara y sencilla, sin dejar lugar a dudas. Contrariamente a la creencia popular, la doctrina del rapto no fue inventada por teólogos posteriores, sino que fue introducida por el propio Jesús. Cualquier objeción a la doctrina debe dirigirse a Jesús, quien la enseñó explícitamente a sus discípulos. La simplicidad de la declaración de Jesús, en Juan 14, no deja lugar a malentendidos. Su promesa de un lugar preparado es clara e innegable. Esta declaración gana profundidad e importancia cuando se la considera en el contexto de su muerte inminente. A pesar de saber lo que le esperaba pronto, la crucifixión y el entierro, Jesús aseguró a sus discípulos sobre su futuro. Su promesa de prepararles un lugar les trajo un inmenso consuelo, especialmente ante la incertidumbre de su partida y la mortalidad humana. Cuando nos enfrentamos a la inminente partida de un ser querido, especialmente de un hermano en la fe, los cristianos nos aseguran que la separación es temporal. Pronto se reunirán en el cielo, donde habrá alegría eterna y no más tristeza ni separación. Esta fue la esencia del mensaje de Jesús a sus discípulos en vísperas de su crucifixión. Considerando el contexto, menos de un día antes de su crucifixión, Jesús revela a sus discípulos que pronto los dejará. Sin embargo, les asegura que lo volverán a ver. Sus palabras hacen eco de una promesa de reencuentro y esperanza, similar a consolar a un ser querido que se va. Después de su resurrección, Jesús pasó 40 días con sus discípulos, instruyéndolos, animando su fe y preparándolos para su futuro ministerio. Antes de ascender al cielo, les aseguró la promesa del Espíritu Santo y les encargó difundir el Evangelio. Aunque los discípulos no sabían la hora exacta de la partida de Jesús, anticipaban su eventual regreso. Esta partida, aunque inesperada en su momento, formaba parte del plan de Dios. Sin embargo, marcó el comienzo de una nueva etapa, el establecimiento de la iglesia. Al reflexionar sobre estos eventos, se nos anima a buscar en las Escrituras pistas que conduzcan a una comprensión más profunda de la incertidumbre de los discípulos sobre la partida de Jesús, que es paralela a nuestra anticipación de su segunda venida. Incluso en medio de la incertidumbre, hay una esperanza inquebrantable. En el momento de la ascensión de Jesús, dejó a sus discípulos una profunda bendición, marcando una experiencia significativa en la cima de la montaña. Este evento demostró el poder de las palabras de Jesús, estimulando la fe e infundiendo un sentido de gran expectativa entre sus seguidores. Una refrescante ola de esperanza surgió, ya que antes estaban abrumados por la tristeza y la confusión. La contemplación del cumplimiento de la promesa de la ascensión de Jesús, apenas 40 días después de su partida, revitalizó sus espíritus con esperanza y expectación. La verdad innegable de las palabras de Jesús finalmente trajo esperanza, transformando su tristeza en alegría. Durante los 40 días posteriores a su resurrección, unos 500 testigos, incluidos los discípulos, vieron a Jesús vivo. Esta experiencia solidificó su convicción en su resurrección corporal literal. Sin embargo, los discípulos presenciaron exclusivamente la ascensión de Jesús, lo que tiene implicaciones importantes. La ascensión fue un evento reservado exclusivamente para Jesús y sus discípulos, destacando su inmenso significado. Esta exclusividad ofrece la clave para comprender el evento futuro, conocido como el rapto de la iglesia. Una verdad intrínsecamente entrelazada con el Evangelio. La resurrección y la ascensión de Jesús sirven como fundamento de la esperanza bienaventurada y son componentes inseparables del mensaje del Evangelio. Al compartir el Evangelio, es esencial mantenerse enfocado en proclamar la esperanza bienaventurada, tal como la enseñaron los apóstoles, especialmente Pablo, designado por Jesús para difundir el mensaje a los gentiles. Pablo destacó el aspecto profético de la ascensión de Jesús, que anticipa el acontecimiento futuro de la partida de la iglesia, conocido como el rapto de los creyentes. El análisis de los eventos que rodearon la ascensión ofrece información sobre este próximo evento. La ascensión, presenciada únicamente por los discípulos de Jesús, resalta su importancia, con la ausencia de líderes religiosos romanos oficiales y escépticos. Aparecieron dos ángeles, confirmando a los discípulos su papel en la proclamación de la bendita esperanza del regreso de Jesús. Mientras los discípulos veían a Jesús ascender al cielo, un ángel cuestionó su contemplación, destacando la misión que tenían por delante. Difundir el mensaje de esperanza. La presencia de ángeles enfatiza el significado del evento, confirmando la promesa de Jesús. La ascensión refleja el futuro regreso de Jesús. Así como ascendió visiblemente al cielo, regresará de manera similar, garantizando la certeza de su venida y el cumplimiento de sus promesas. La ascensión fue un evento íntimo para los discípulos, que simboliza el vínculo especial entre Jesús y sus seguidores elegidos, encargados de comenzar una nueva obra. La comunidad de creyentes, que reconocen a Jesús como Señor y están habitados por el Espíritu Santo. Ahora me gustaría saber tu opinión. Deje su opinión en los comentarios a continuación y comparta este video con amigos y familiares que podrían beneficiarse de este contenido. Ahora te dejo dos videos que te ayudaron mucho en tu camino en la fe. Haz clic ahora en cualquiera de ellos, que estoy segura te ayudarán mucho. Que Dios los bendiga fuertemente, hoy y siempre. Amén.